Viajamos alrededor de todo el mundo para traeros el cine más infame que se ha producido en la historia. Animación coreana, gore alemán, bruceploitación, zombis nigerianos, un festín para todos los amantes de la Q3, que hará que los fans de la Nouvelle Vague y el Cine Dogma se lleven las manos a la cabeza, o no. 1. El ataque de los tomates asesinos, 1978, cuando tomates modificados a consecuencia de un experimento del gobierno se revelan y atacan a la población, un equipo de élite debe atajar el problema. 2. Plan 9 from outer space, 1959, unos extraterrestres aterrizan en un cementerio de Hollywood para llevar a cabo su plan 9, la resurrección de los muertos, con la intención de que los habitantes de la Tierra cesen sus hostilidades hacia el universo. 3. Mal gusto, 1987, un grupo de investigadores especiales, el Servicio de Investigación y Defensa Astral, será enviado a una pequeña población por el gobierno neozelandés para poner fin a una plaga de alienígenas pertenecientes a una empresa de comida que desean convertir a la Tierra en su fábrica de carne particular. 4. Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, 1970, una tribu de hombres prehistóricos apaciguan a los dioses sacrificando a las mujeres rubias. Durante uno de los sacrificios se desata una fuerte tormenta y sana logra escapar. 5. Blácula, 1972, unos decoradores de interior de los ángeles compran las posesiones del castillo de Drácula. Entre las posesiones se encuentra el ataúd donde descansa un príncipe africano que fue mordido por Drácula siglos antes.